En el escenario Dices que te vas, que no vas a regresar Este amor ya no da más, que me vas a olvidar Me dejas por otro amor, que solo te hará llorar Si tanto te quieres marchar, vete y no vuelvas más Si te vas, te vas, trataré de no llorar Si te vas, te vas, no te buscaré jamás Si te vas, te vas, trataré de no llorar Si te vas, te vas, no te buscaré jamás ¡Ya la mano salió, la mano salió! Dices que te vas, vete pues de una vez ¡Tumbando! ¡Tumbando! ¡Tumbando mamá! ¡Tumbando! ¡Así! ¡Así! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Para bailar, para gozar ¡Aventureos de alta! ¡Ahora! ¡A fin! Dices que te vas, que no vas a regresar Este amor ya no da más, que me vas a olvidar Me dejas por otro amor, que solo te hará llorar Si tanto te quieres marchar, vete y no vuelvas más ¡Ahora! Si te vas, te vas, trataré de no llorar Si te vas, te vas, no te buscaré jamás ¡Cómo dice! Si te vas, te vas, trataré de no llorar Si te vas, te vas, no te buscaré jamás Te canto, canto mamá, por mi fatalidad Por no llorar, llorar, por no sufrir, sufrir Te canto, canto mamá, por mi fatalidad Por no llorar, llorar, por no sufrir, sufrir ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¡Ay, Vito Mesa! ¡Baja, baja, baja, papá! ¡Y, Vito Mesa! ¡Eses timbales! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Sigue pa' aquí! ¡Sigue pa' allá! ¡Sigue pa' aquí! ¡Ahora! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Mueve, chiquita! ¡Mueve! 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 ¡Mueve la caldera! ¡Mueve la cintura! ¡Cintura y cadera! ¡En la cabecita! ¿Por qué no mueves, papá? ¡Si no tienes cintura! ¡Mueve la cabeza! ¡En los hombritos no se queden! ¡Hombritos! ¡Hombritos! ¡Que se muevan! ¡Que se muevan! ¡Que se muevan! ¡Que se muevan! ¡Chiquita, chibi! ¡Chiquito, chibi! ¡Chiquito, chibi! ¡Chiquito, chibi! ¡Chiquita, bonita! ¡Así, así! ¡Así! ¡Oye, Anita y Igua! ¡Mueve la caldera! ¡Felicidades! ¡Salud! ¡Y dónde está la gente más alegre! ¡Arriba, bancario! ¡Ura, ura, ura! ¡Sigue inventando y sigue gozando! ¡Abajo, para abajo! ¡Los aventureros del Arpa! ¡Basta!